Música Él todavía no sabe lo que me hace cuando me toca Música Música Cuando tú te acercas y tocas mi piel Tu rostro junto a mí me hace estremecer Tu mirada aventurosa, tus caricias cariñosas La manera en que me besas es lo que me vuelve loca No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas loca Fue tu sonrisa que me captivó La manera en que bailamos fue lo máximo El movimiento de tu cuerpo, a veces suave, a veces lento Me tomaste de la mano y seguimos bailando No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas Me vuelves loca Eres bueno pa' bailar, bueno pa' gozar Déjate de tocar, déjate de tocar No soy tímida, no resistes más la tentación por mí Tu mirada aventurosa, tus caricias cariñosas La manera en que me besas es lo que me vuelve loca No sabes lo que me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me hace sentir cuando me tocas No sabes lo que me tocas